Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Endo en Japón. Soy Em. He visto muchos videos donde extranjeros hablan sobre cómo es la vida en Japón y ese tipo de cosas. He notado que muchos de ellos tienden a hablar sobre algo negativo porque eso es lo que les genera vistas, ¿no? Hasta cierto punto estoy de acuerdo con ellos porque la mayoría de esas cosas son ciertas. Pero este es terrible. Me ofende escuchar lo que este tipo dice sobre Japón. Así que veámoslo juntos. De acuerdo al turista promedio, las siguientes razones hacen que Japón sea una buena opción. Número 1. Paisaje prestino. El ecosistema japonés siendo nuevo para los turistas quedan anonadados, anonadados, impresionados con sus bosques, montañas, costas rojosas y el monte Fuji. En mi opinión, después de visitar varios lugares de Japón, los paisajes se vuelven muy repetitivos y terminamos aceptando que Japón es tan solo una isla volcánica repleta de montañas y bosques tétricos. Lo que hace estupenda a esta isla volcánica es que está lleno de historia y cultura. No solo de montañas y bosques tétricos como él lo dice. Hay historia en cada rincón. Está lleno de templos, santuarios sintoístas, castillos, ruinas de castillos y otros sitios históricos como antiguos campos de batalla. Estas cosas están literalmente en todas partes. Las veías en los lugares más aleatorios de Japón. Y estos lugares aleatorios comienzan a verse diferente una vez que ya conoce su historia. Pero tal vez Japón sí se parece al país que él describe para aquellos turistas de otros países que además no saben mucho sobre Japón y su cultura. De lo cual no me quejo. Sin embargo, incluso si no comprenden nada sobre Japón, el simple hecho de decir que Japón es tan solo una isla volcánica con montañas y bosques tétricos es incorrecto y engañoso. Si no que él dice fuera cierto, ¿qué hay sobre los árboles de Sakura y muchas otras flores de temporada que tenemos en Japón? ¿Qué hay con las hojas de otoño? ¿Qué hay con la nieve? Es posible que Japón no tenga lugares extremos como los hay en los países latinoamericanos. Pero la belleza de la naturaleza japonesa radica en el cambio de estaciones. Cada montaña y bosque luce diferente, huele diferente y suena diferente de acuerdo a la estación. Disfrutamos y apreciamos estos cambios que nos brinda cada estación. Él suena como un extranjero que solamente ha estado en Japón durante una semana. El turista promedio queda anonadado. Queda muy contento al probar el sushi, los takoyakis, platillos kaiseki y el ramen. Si crees que me faltaron algunas comidas japonesas dignas de estar en esta lista, por favor escríbeme en la sección de comentarios. Gracias. En mi opinión la comida japonesa sí es muy buena, pero sus sabores y estilos suelen ser casi lo mismo a lo largo del país. No siento que exista mucha variación de especies o sabores. Este hombre acaba de insultar a todo el país y a las personas que vivimos aquí, a lo largo del país. Wow. De verdad crees que nuestros sabores y estilos son los mismos en todo el país. Cuando Japón cuenta con más de 2.000 años de historia y hay 47 prefecturas. Algunas de ellas están cerca de Rusia, algunas otras están cerca de Corea y otras están cerca de Taiwán. En el norte nieva mucho y en el sur el kurima es relativamente más cali. Algunas de ellas corindan con el mar de Japón y algunas de ellas limitan con el océano pacífico. Me pregunto cómo puede ser posible que cada una de ellas tenga el mismo estilo, cuando incluso la forma en la que hablamos difiere drásticamente, de acuerdo a la región de Japón de donde provenimos. Él debe ergarse antes de hacer una declaración como esta. Por ejemplo, un sushi tiene muchas limitaciones a la hora de brindar variedad. Por Dios, es tan solo un trozo de Nemo en arroz. ¿Qué tanto puede cambiar un sushi de restaurante a restaurante? Eso, jamás lo entenderé. Traducción. Aunque estoy en Japón, nunca he probado sushi real preparado por un Itamae, que es un chef de sushi, porque solo puedo pagar sushi de 100 yenes como estos. Nuevamente, por Dios, infórmate primero. Si voy a México y te digo que todos los tacos saben igual y que no hay mucha variedad a lo largo del país, inmediatamente sabrás que soy un idiota que no sabe nada sobre México. Y escuchar esta frase de mí te darían ganas de echarme del país, ¿no? El sushi tiene un sabor diferente dependiendo del pescado que sea, qué parte del pescado que sea, de dónde sea, cómo se prepare y en qué época del año lo comas. Y no solamente es el pescado, pues el arroz también es importante. Qué arroz es, de dónde es, cuándo se cosechó, cómo se cocina y cómo se prepara. Todas estas cosas son muy importantes. Dado que hay tantos factores diferentes que contribuyen al sabor de sushi, sabes que el hecho de decir, un sushi tiene muchas limitaciones a la hora de brindar variedad es tan solo un trozo de nemo, es una completa tontería. Fácilmente podemos decir que él no sabe nada sobre el sushi. Espero que algún día pueda probar sushi de verdad, porque una vez que lo haga, se dará cuenta de lo triste que es decir algo así considerando que él ha estado en Japón durante 6 años. Más que nada, la presentación y la elaboración que se usan para servir un plato de sushi suelen ser muy creativos y llamativos. Bueno, tiene bastante sentido ahora. Parece que el único sushi que he probado es el Kaiten sushi, o el sushi de 100 yenes, justo como el que muestra en el video, el cual es el sushi más barato que se puede conseguir en Japón. Esos sushis saben igual porque son cadenas de restaurantes que están en todas partes de Japón. Y como lo acabo de decir, es el sushi más barato que se puede conseguir aquí en Japón. Algunas personas incluso dicen que no es sushi. Un buen sushi no se ve creativo o llamativo. Los verdaderos restaurantes de sushi son aquellos en los que un Itamae prepara el sushi justo enfrente de ti y lo pone en tu prato con la mano, así. Es como probar una pizza Domino's y asumir que así es cada pizza. El ramen sí tiene muchas variaciones, pero en la mayoría es casi imposible para nosotros los extranjeros distinguir las diferencias entre ramens. Por eso, el extranjero promedio escoge su restaurante de ramen favorito y ya no lo sacas de ahí. No creo que sea imposible notar la diferencia entre los rámenes. No solo hay diferentes tipos de rámenes como el shoyu ramen, el shio ramen, miso ramen y el tonkus ramen, sino que también cada restaurante utiliza diferentes tipos de fideos, diferentes ingredientes y diferentes cartos. Si alguien me dijera que no puede diferenciar entre el shoyu ramen y el miso ramen, estaría preocupado por él o ella. Porque no tiene sentido a menos que tenga un trastorno de sentir el gusto. Bueno, no puedo seguir viendo esto. Háganme saber lo que piensan, porque para mí, él suena como un tipo que odia a Japón por alguna razón. Y por supuesto, si tienen alguna pregunta o solicitud, por favor, enrag. Siéntense libres de hacernos saber. Chane.